Haters, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les doy la bienvenida nuevamente aquí al canal. Conmigo, su host, El Diablo. Les doy la bienvenida al canal del hater. En esta ocasión vamos a hablar de el EP debut de la banda Karatis. Entonces, sin más preámbulo, vamos a comenzar con este video. Haters, qué chido que se estén reventando nuevamente otro de nuestros videos. Les agradezco mucho su preferencia, como siempre. Como ya les comenté, vamos a hablar en este álbum del más reciente. El primer lanzamiento del proyecto Karatis, el cual lleva por título Hymns to the Tower. Este EP sale a la venta con fecha del día de hoy, 18 de agosto. Sale de manera independiente. Antes de continuar, como siempre, les hago la invitación a que si les gusta lo que estamos haciendo aquí en el canal del hater, estaría muy chido que nos apoyen dándole like a los videos. Suscríbanse al canal si es que son nuevos o si están checando el material constantemente y aún no se unen a la horda hater. Los invitamos a que se unan para así engrosar las filas de la horda y poder distribuir la cultura del metal de mejor manera. También que compartan los videos y que activen las notificaciones. Ayuda bastante. Muchas gracias, haters. No había subido video ya en algunos días, casi una semana. La verdad, he estado bastante ocupado y no me he sentido con ánimo de hacer absolutamente nada. Entonces, por eso me he tardado en hacer otra reseña o un video de cualquier índole en el canal. Una disculpa, pero pues ya estamos aquí de vuelta por el momento. Volviendo a la reseña de este trabajo de Karatis. Karatis es una banda, es un dúo de black metal en sí. Aunque en ese tronco común del black metal incorporan elementos del melodic black metal y el raw black metal. Como ya mencioné, es el primer lanzamiento del dúo, dúo conformado por Eric, al que tal vez ya algunos de ustedes conozcan. Sobre todo porque también he hecho videos de algunos otros de los proyectos que tiene él. Como son Golden Blood, Ancient Mastery, Narcissus, etcétera, etcétera. Es un músico bastante activo y que la verdad yo tengo bastante gusto por lo que produce. Y también el otro miembro es Skull en la batería. Eric se ocupa de todo lo demás. Ahora, en cuanto a mi opinión de este trabajo titulado Aims to the Tower. Tengo que decirlo, al parecer todo en lo que Eric se involucra pues suena bien. Es indiscutible que la capacidad melódica que encontramos en otros de sus proyectos como Narcissus o Ancient Mastery. Es trasladada a esta banda, a este dúo, de manera bastante exitosa. En el trabajo podemos distinguir claramente las variantes de black metal que se combinan para crear el sonido de Karatis. Está la agresividad y velocidad que predominan en la batería, características del raw black metal. Los riffs y trémolos que dan esa sensación helada. Y el sonido cavernoso, característicos del black metal más tradicional. Y los arreglos que engalanan a las canciones con sus melodías emotivamente épicas. Obviamente característicos estos elementos del black metal melódico. Me parece que la intensidad es el principal ingrediente, la principal característica de este EP. Que pues durante todo el trabajo mantienen ese ritmo energizante y violento. Sin llegar a ser un black metal pues atascado. Pero tampoco es algo tan melódico como para que ya raye en algo gótico. Es un trabajo que tiene un sonido que balancea y combina esos elementos de esas tres vertientes de black metal bastante bien para entregarnos un sonido que siga siendo agresivo, que siga siendo oscuro y a la vez emotivo sin ya caer en algo muy cheesy, en algo ya casi pues hasta popero. No, es un sonido muy bien pensado, muy bien ejecutado, la verdad, muy buen trabajo en ese apartado. La voz cumple con su trabajo pues cabalmente. Refleja enojo, obscuridad, frialdad, todo lo que se puede esperar de una buena interpretación de un vocal en una banda como esta. Realmente nada destacado, solo bien hecho. Para mi gusto hizo falta darle un poco más de protagonismo al bajo. Ya sé lo que muchos van a decir, ya los estoy escuchando. El black metal y sobre todo pues el black metal del tipo más puro carece de ese elemento, del sonido del bajo protagonista. Pero yo les digo, pues hay muchas bandas que pues se podrían considerar entre las grandes del género, de las más importantes, que han dotado al bajo de un sonido protagonista típico, eso sí, del género que es el black metal. Pero lo han hecho para producir grandes materiales y canciones estupendas. Por citar ejemplos muy populares, está Satiricon y Behemoth. Esas son bandas que mucha gente conoce, la mayoría conocen y pues tienen cierta reputación y respeto dentro de la escena. Y esto solo por citar ejemplos así bastante claros. O simplemente escuchen el más reciente álbum de Necrophobic titulado Dawn of the Damned, que también hicimos reseña de ese trabajo que salió el año pasado. Es un álbum que combina un black metal con un sonido pues bastante melódico, pero sigue siendo agresivo. Y el bajo tiene un sonido definitivo en ese trabajo. Concluyo que este EP no es nada que vaya a hacer que te caigas de espaldas de la sorpresa, de la gran calidad. No, pero sí que es un buen modo de dar el primer paso para este nuevo proyecto. La verdad es un EP que a mí me gustó bastante. Ya lo incluí a mi colección en el Bandcamp. En cuanto a las canciones destacadas de este trabajo, voy a destacar cuatro rolas. La primera sería Corrupt the Pristine, Infiltrate the Council, Execute the Ambush y la cuarta sería Illuminate the Night Sky. Esas son las cuatro rolas que a mí me gustaron más, por lo tanto se las recomiendo. En cuanto a las ediciones disponibles de este EP, por el momento solamente está disponible en su versión digital. Ya saben, en la descripción del video dejo el link al Bandcamp para que le echen una escuchada al material y se hagan de su propia opinión. Y si quieren, puedan dejarla aquí en los comentarios. Aunque también está anunciado en el perfil del Bandcamp que próximamente va a haber más información sobre formatos físicos de este EP. En cuanto a la calificación que le voy a dar a este trabajo de Karatis, titulado Imps to the Tower, le voy a otorgar un 8.8. Así es que, haters, esa sería mi opinión de este primer EP de Karatis, EP debut titulado Imps to the Tower. Espero que les haya gustado. Si fue así, no olviden apoyarnos con su like. Nos estamos viendo en el siguiente video, haters. Por favor, cuídense mucho. Si pueden, síganse quedando en casa y usen el cubrebocas. Hasta luego.